Hola a todos, soy Miguel, seguimos con los videos para que aprendamos vocabulario, construyamos un vocabulario poco a poco, día a día. La palabra para hoy, el sustantivo hoy es la palabra conejo, se escribe R-A-B-B-I-T, se pronuncia rabbit, rabbit, conejo, rabbit. Para el verbo hoy tenemos la palabra disculparse, se escribe A-P-O-L-O-G-I-Z-E, se pronuncia apologize, apologize, disculparse, apologize. Y para el adjetivo hoy tenemos la palabra valiente, se escribe B-R-A-V-E y se pronuncia brave, brave, valiente, brave. Entonces las palabras para hoy son el sustantivo rabbit, conejo, el verbo apologize, disculparse por algo, y el adjetivo brave, valiente. Recuerden, aprendemos por una constante repetición, por exposición, por asociación. Nos vemos pronto, chao.